¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este bombón asesino Así es verdad Para todo aquel que se acaba de suscribir Por eso final tenemos A esta belleza salvadoreña Y ella lo modela así ¡Uy! La chaparrita Bueno Cuenta el suelo Con seis años de edad Esta mamacita Que ha conquistado miles de corazones De nuestros bellos suscriptores Con tres bendiciones Cien por ciento Soltera Y de nacionalidad Salvadoreña Bueno pues ahí está Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar Me hacen suspirar Tampoco Tampoco tu cumpleaños Bueno pues ahora tenemos Por este lado Dejen en los comentarios Los suscriptores Así es Pero por este lado tenemos A Mari La trailera Con tan solo Dieciocho años de edad Que ha conquistado miles de corazones Que De nacionalidad Salvadoreña Y cien por ciento Solteroski Por Del pueblo Y para el pueblo Ah no Del pueblo Y para el pueblo Ojo Que se eche Que se eche En los chavos Ojo Ojo O ponte Unos Unos lentes Ahí De Así es Bueno pues ahí está Con cero bendiciones Cien por ciento Solteros De nacionalidad Guanaqueña Guanaqueña Y de edad De edad Que tiene dieciocho años Así es Bueno pues Pero detrás de cámara Tienen a su servidora Alba Así es Con tan solo Veintidós años de edad Que ahorita estoy bien Pollona Pollona Bien pollita Pollita Todavía me falta Más de la mamá Más de la mamá De la mamá De la mamá Así También verdad Quería No me acuerdo Que les iba a decir A si Eso era bonito Ah que bonito Que bonito Es tener mi pelo Listo Listo Bueno Era mentira Bueno pues ahí Dándole las gracias A todas aquellas Verdad Que nos apoyan Que nos parten Nuestros videos Que dejan Que dejan Sus comentarios Verdad Y gracias Por brindarnos Este apoyo Un condicional Verdad Les comunicamos Que se acerca El cumpleaños De este bombón Se aceptan Regalos humildes Nomás Pequinas Vacas Un jailu Un lamborghini No un lamborghini No me gusta Menos mal Si solo un jailu Es más barato Una bicicleta Lo más menos No No porque dijiste La gallina Entonces la gallina Es más menos Por eso No solo una Dijimos Si no Eh cadenas Se acepta Efectiva Vaya muchas Allí este Cóprenle La cadena Creo que Allí hay bastante En la ferretería Ay no Qué onda No 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 Mira 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 Sí Miren Miren Está bonita Miren Está bonita Por ahí Sí Miren Está bonita Esta blanquita Sí Por ahí Tenemos La sábila La sábila La sábila Así es Mira Es que A ver Qué quieres Con tu pelo Asóptame Asóptame Uy Niña Miren Como que Ya no está Ya se no está Saliendo del cuascal Ya Qué pasó ahí Qué pasó ahí Un minuto de silencio Para esta muchacha Por favor Sí Pues sí Me va a 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 Yo no le pido Nada a Santa Yo me he portado mal este año, o sea, mi mamá le pide un buen yerno para mi mamá, que tenga carros, que tenga dinero, porque ella sí se lo merece. ¿Quién? ¿Tu mami? Sí, mi mamá se merece un buen yerno, que tenga carros, que tenga dinero, que le lleve de viaje, porque ella sí se lo merece, me he portado bien, yo no me he portado bien. No, pero para vos no querés nada, nomás es eso, un yerno, pero como soy la única hija, decimos, o sea, yerno, el novio se va a hacer pan, miren. Yo le regalo a mi mamá le voy a dar un nieto, un nieto le voy a dar, será, será, miren, miren, ya, ahí pasa, ya. No, un, un, un mari, mari, un unicornio, una mari chiquita, un trailercito, un telepantito, un transforme. No, estoy mal del colon Te fuera creciendo Será por ahí que viene bendición Será que ya viene domingo 7 ¿Qué nos va a traer? ¿Nos trae alegría o tristeza? Yo lo único que le pido Es un año más de vida Es alegría Yo lo único que le pido Es estar con bien Con salud Yo lo único que le pido Es que me estén con salud Para estar al lado de mis hijas Muchos años más Miren esta chicha Una disculpa Quería decir esta chica No, no fue mi intención Es que quería decir Esta chica Esta chica Quería decir Está tirando besitos a la chucha Ahí se me fue Se me fue Se me fue Dijo ahí Bueno, una disculpa Para la señora cámara Y una disculpa Sí, 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 sí Una disculpa al público Disculpa al público Disculpa para todos ahí Especialmente para esta muchacha Me compró una muchacha Me compró una muchacha Ah, no Así es Bueno pues Continuamos Con otro Hermoso Hermoso Precioso En medio de esta Siempre Rodeado de la Media naturaleza De la hermosa naturaleza Así es Quiero ver mi asiento Quiero ver tu asiento Uy, cabal Tienes su asiento Ahí, ves Aquí te venís a pensar A pensar A reflexionar De la vida A reflexionar De la vida No pues Esta muchacha Mira Ay, niña A cortar los limones Es que Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala Chelito Jato todavía ¿Estás dormida? Ah, no todavía No, yo estoy bromeando Pero que la madre En la cara Bien Hasta me cepille Cuando se llegó Solo rápido Se tiró de la mamaca De la cama Oye Pero bueno chicas Nosotros vamos a ir Te pidiendo este lindo video Esperando que les guste Y sea del agrado De cada uno de ustedes Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones Bendiciones